Eres un tóxico, mujer narcótica, la furia erótica siento por ti Yo soy un lubre joven romántico con un atlántico dentro de mí Piedada en náufrago, mujeres drújulas, es tú la brújula de mi vivir Mira esos túmulos del orden jónico, serán un tónico para sufrir No me creas frígido porque te apático, soy poco táctico, donce de amor Mira en mi cócavo pecho volcánico, fuego satánico devorador Soy un idólatra de esta área anónimo, de amor sinónimo, lucio de bien Me ama y un ósculo sueño beatífico y el mundo horrífico será un edén Si no un sarcófago desciendo rápido su techo lápido me cubrirá O en un patíbulo por más patético mi amor fenéptico terminará ¡Gracias por ver el video!